Pasa la vida Tu ilusiones y tu bello sueño Todo se olvida Pasa la vida Y ves que pasa la corriente Yo cuando buscaba Y yo camino diferente A donde quiera que vas ¡Ale, vida! Pasa el cariño Pasa el cariño Apenas comprendemos Hubo un tiempo que nos quisimos Apenas comprendemos Hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño Igual que pasa la corriente Yo cuando buscaba Y yo camino diferente A donde quiera que vas ¡Ale, vida! Pasa la soberbia Pero un día Pasa la gloria Hoy irá la soberbia Pero un día Pasa la gloria Pasa la gloria Y de tu boca ya no queda Ni la memoria Y de tu boca ya no queda Ni la memoria Pasa la gloria O igual que pasa la corriente Y yo cuando buscaba Y yo camino diferente A donde quiera llevar ¡Ale, vida! Pasa el cariño Pasa el cariño Apenas comprendemos Hubo un tiempo que nos quisimos Apenas comprendemos Hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño Y luego que pasa la corriente Y yo cuando buscaba Y yo camino diferente A donde quiera llevar ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! Pasa la soberbia Pero un día Pasa la gloria Hoy irá la soberbia Pero un día Pasa la gloria Pasa la gloria Y de tu boca ya no queda Ni la memoria Y de tu boca ya no queda Ni la memoria Pasa la gloria Hoy irá la corriente Y yo cuando buscaba Y de tu camino diferente Donde quiera llevar ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! Tú eres el aire ¡Ale, vida! Y quizás tú me llevas ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! ¡Ale, vida! Ay, qué fuerza y qué poderío Ay, cuando la muerte nos llama Ay, qué fuerza y qué poderío Y en una cantina, ay, lloraba Ay, mira Y un liderico, y un liderico Y, 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 con que está tu barrio Ay, mira Y aquí la muerte Ay, con él andaba Ay, 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 ay Ay, ay, ay Eso es Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay 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 ¡Bravo! 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 ¡Ahí va, mira! ¡Bravo! 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 Ay, señores, ay de hoy, ole. Ay, que bueno, ay que salero prima viene, ay que salero prima viene, y la verbo abarquiri, y la verbo abarquiri, donde se fueron los doros, que no se quichero vi. Bien, baila, y una palma ahí, dale, dale, seguimos. Vale, ok. Gracias. 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 Gracias.